El Instituto de Taekwondo Olímpico de México abre sus puertas para que niños y niñas desde los 4 años de edad, jóvenes y adultos puedan practicar esta disciplina bajo la instrucción del maestro Manuel Alarcón Rodríguez, cinta negra sexto dan, y del profesor Manuel Alarcón Papaki, cinta negra tercer dan. Reconocidos por la Federación Mexicana de Taekwondo, prestigio basado en conocimiento y experiencia. Calle 2 de Abril Sur, número 87, teléfono 233-759-9966 y 314-3901, Instituto de Taekwondo Olímpico de México. Sí, mira, en este mes, hasta la fecha hemos tenido dos eventos. Uno fue en la Ciudad de Puebla, en el Club Alfa II, el cual fuimos convocados por la Universidad Iberoamericana, y el segundo fue aquí en Zaragoza, con motivo de la feria. En este caso obtuvieron excelentes lugares varios alumnos de su instituto. Sí, mira, en la Ibero participamos 12, nos trajimos 10 primeros lugares y 2 segundos. ¿Hay calidad entonces? Claro, sí, es un excelente resultado. ¿Y ahí ya se compitió, qué, a nivel Estado, con otras escuelas? Sí, fue a nivel Estado, fue, bueno, la Ibero, pues el potencial que tiene de convocatoria, se invitó a varias escuelas a nivel nacional. ¿Nivel nacional? Sí, a nivel nacional. ¿Y ya posteriormente, el pasado fin de semana, en Zaragoza, hubo también escuelas de la región? De la región, más que nada, fue un evento, pues interno, que se convocó a las escuelas de la región, como bien mencionas, y también participó la escuela de aquí, de tu servidor, de Zacapuasque. ¿Y qué lugares obtuvieron? Pues ahí sí, fueron varios los que obtuvieron, la verdad, no sé cuántos, pero un excelente resultado. Claro, este, bueno, como te he venido mencionando, ves que tengo tres jóvenes que se encuentran en la selección del Estado, la vez pasada te mencioné que fueron aguascalientes, hubo un resultado excelente, y fueron convocados para el torneo de la Ibero, que también fue un excelente resultado. Y este, ahorita, en Tepeaca, el próximo sábado, va a haber un evento de talla internacional, viene un equipo de República Dominicana, y ellos ya fueron convocados para que peleen contra el equipo de Dominicana, efectivamente. ¿Es un torneo olímpico de segundo, no? Es internacional, más que nada, ¿no? Está, mira, lo está organizando uno de nuestros profesores, que también se encuentran dentro de nuestro instituto, pero sí invitaron al país de Dominicana, y viene con un equipo fuerte, ¿no?, por lo que me han comentado, y pues es una alegría que los jóvenes de aquí de Zacapuasque hayan sido convocados. Hubo un filtro para ese evento, pero fueron convocados ya ellos. ¿Y un invitado especial? Sí, y también va a estar como invitado especial Guillermo Pérez, él, te menciono, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, va a estar como invitado especial en el evento de allá de Tepeaca. Sobre todo lo que comentamos, es un momento en el que estén conviviendo con un medallista olímpico, ¿le sirve mucho a los pequeños también como motivación? Claro, siempre es muy emotivo, ¿no?, convivir con personalidades de esa talla. Imagínate un campeón olímpico, campeón del mundo, campeón panamericano, tiene, bueno, varios campeonatos y siempre es elemental, ¿no?, estar muy cerca de ellos. También te menciono que el próximo, el 9, 10 y 11 de noviembre, es el campeonato nacional junior. La sede no me acuerdo muy bien si va a ser en México o Distrito Federal o en Querétaro, pero van también los mismos tres jóvenes que se encuentran en los filtros. Ya también fueron convocados. ¿Cerca de cuántos alumnos tiene su escuela, profe? Aproximadamente como 60 alumnos. ¿60 de todas las? Sí, de todos los colores, desde pequeños de cuatro años en adelante. Sí, ya aquí en la escuela, bueno, aquí en la región ya vamos para casi 15 años, y hemos trabajado bien, no sé si te acuerdes, desde un inicio, y pues gracias a Dios ha habido excelentes resultados. O sea, es así que ahorita lo estamos constatando con los jóvenes que tenemos dentro de la selección del Estado. Te comento que uno de mis jovencitos, Cristo, él peleó la Olimpiada Nacional, o sea que estamos proyectando muy fuerte. Yo estoy aquí a Catobaza. ¿Cómo te llamas? Aquí está. ¿En dónde competiste, Justin? De ahí, ¿cuánto? De ahí, ¿cuánto? ¿Qué lugar sacaste? Medalla. Medalla, ¿de cuál? Roja. Roja. ¿Qué es primero, segundo, tercer lugar? Tercer lugar. Competí en Zaragoza. ¿Cómo te llamas? Lucy Bonet. ¿En dónde estudias y cuántos años tienes? Cuatro. Cuatro años, ok. ¿Y qué lugar sacaste? Tener lugar. Mi nombre es Marco Antonio Reyes, La Bastida. ¿Dónde estoy yo, verdad? Te has tenido otra escuela. Ah, me voy a olvidar de cantar. Tengo seis años. ¿Dónde competiste y qué lugar sacaste? Saqué tercer lugar. Y Saragossa y te competí. Máximo Ortiz Cabrera. ¿Dónde estudias? En Taekwondo. No, pero ¿en qué escuela estudias? Colegio Guadalupe Hidalgo. ¿En dónde competiste y qué lugar sacaste? Zaragoza. ¿Qué lugar obtuviste? Tercer lugar. Juan Pablo Lobato Garate. ¿Dónde estudias, Juan Pablo? Héroes de Socapóxila. ¿Qué lugar sacaste? Primer lugar. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Dónde estudias y qué lugar sacaste? Cállate en Cormorina. ¿En qué lugar sacaste y en dónde competiste? Segundo, en Saragossa. Yo me llamo Luis S. Madel Félix Cirilo. Voy en la escuela Abraham Sosa. Tengo siete años. Nada más. Yo me llamo Claudia Natalia Ramírez Cabañas. ¿Dónde estás? Estudio en la primaria Carlos Betán Cruz Molina. ¿Y qué lugar sacaste? Primer lugar. Me llamo Drano Marlin Herrera. Estudio en la Eros de Socapóscala. Tengo ocho años. ¿En qué lugar sacaste? Primer lugar. Mi nombre es Jesús Juárez González. Estudio en la Eros de Socapóscala. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿En qué lugar sacaste? Segundo lugar. Yo me llamo Juan Carlos Calderón. Y Belén Zaragoza. Saqué el primer lugar. Tengo ocho años. Mi nombre es Julio César Latrón Papati. Tengo ocho años. Estudio en la primaria Carlos Betán Cruz Molina. Y saqué el primer lugar. Y peleé en la Ibero. Mi nombre es Jesús Alberto Cardano Artigosa. Estudio en la primaria Carlos Betán Cruz Molina. Obtuve el segundo lugar. Y peleé en la Ibero. Yo me llamo Jaciel Regisla Bastida. Estudio en la Juan B. Alcántara. Saqué el primer lugar. Y competí en Zaragoza. Mi nombre es Leonel Arenas Pérez. Tengo ocho años. Y estudio en la Carlos Betán Cruz Molina. Y voy a pelear en Tepeca. Mi nombre es Javier Gerón García. Y fui a pelear a Zaragoza. Obtuve primer lugar. Y estudio en el Colegio Guadalupe Hidalgo. Mi nombre es Gilberto Salazar Casasora. Tengo once años. Y estudio en la Escuela de Héroes de Zacapuxtla. Y voy a pelear en Tepeca el próximo veinte sábado. Mi nombre es Héctor Honorato Ordoñez. Tengo diez años. Y voy a pelear en Tepeca. Mi nombre es Ilse Gabriela Vila Salazar. Tengo diez años. Y peleé en la Ibero. Y obtuve el primer lugar. Estudio en la Carlos Betán Cruz Molina. Mi nombre es Joana Valeria Lucas Reyes. Tengo diez años. Estudio en la Escuela Primaria Carlos Betán Cruz Molina. Y voy a pelear en Tepeca. Mi nombre es Jimena Salazar Casasola. Tengo doce años. Estudio en la Telesecundaria Licenciado Benito Juárez. Y este sábado veinte de octubre voy a pelear en Tepeca. Mi nombre es Guillermo Iván Ortiz Cabrera. Estudio en la Telesecundaria Benito Juárez. Y voy a pelear en Tepeca el próximo sábado. Mi nombre es Uriel Kevin Guerrero Solano. Peleé en Puebla en el torneo de Ibero. Y saqué segundo lugar. El siguiente sábado voy a estar peleando en Tepeca. Contra República Dominicana. ¿Eres Cinta Negra? Sí, Cinta Negra. Mi nombre es Juan Carlos Ospejo Nochebuena. Estudio en la secundaria 5 de mayo de 1862. Y voy a pelear en Tepeca. Mi nombre es Alan de Jesús Gómez Rodríguez. Estudio en la Escuela Carlos Betán Cruz Molina. Y pelear en Zaragoza. ¿Qué lugar ha visto? Primero. Mi nombre es Jesús Cabañez Nieto. Yo estudio en la Escuela Carlos Betáncourt Molina. Yo saqué el segundo lugar. Y yo tengo nueve años. Mi nombre es Mauricio Saúl Morales Rodríguez. Estudio en la Escuela Carlos Betáncourt Molina. ¿Cuántos años? Ocho. Sí, mi nombre es Alan Hernández Espejo. Soy Cinta Negra Primer Dan. Tengo 17 años. Estudio en el bachillerato José Ignacio Morales Cruz. Y voy a asistir al torneo del próximo sábado 20. Mi nombre es Carlisabel Calderón Méndez. Y estudio en la Escuela Secundaria Michahualcóyot. Y participé en el torneo de Zaragoza. Y saqué el primer lugar. Bueno, mi nombre es Juan Guzmán Jiménez. Tengo 17 años. Estudio en el bachillerato José Ignacio Morales Cruz. Pelé el sábado. Bueno, pelé en Zaragoza. Y el próximo sábado en Tepec. Mi nombre es Ana María Ponce Palafox. Estudio en la Escuela José Ignacio Morales Cruz. Tengo 16 años. Obtuve el primer lugar en la competencia que hubo. Hace 10 días en Zaragoza. Y voy a ir al torneo de Tepec. Mi nombre es Edgar Félix Félix. Tengo 14 años. Estudio en la Escuela Secundaria 5 de mayo de 1862. Y el próximo sábado voy a ir a pelear a Tepec. Mi nombre es Yari Daniela Lobato Garate. Tengo 15 años de edad. Voy a participar en Tepec el próximo sábado. Y estudio en el bachillerato José Ignacio Morales Cruz. Mi nombre es José Alfredo Morales Rodríguez. Tengo 14 años. Y estudio en la Escuela 5 de mayo de 1862. Y soy cinta verde. Mi nombre es Christopher Iván Hernández Adame. Soy cinta negra segundo dan. Obtuve el primer lugar en el campeonato Yanquis. Y pelearé contra la República Dominicana el próximo sábado. ¿Yenquis? Puebla. No, primer lugar. Mi nombre es Carmen Hernández Arcompapaki. Soy cinta negra tercer dan. Actualmente gané en la Copa Yanquis en el estado de Puebla. Voy a pelear este próximo sábado en Tepeaca contra la República Dominicana. ¿Cuántos años tienes y dónde estudias? Tengo 14 años y estudio actualmente en la Escuela Secundaria 5 de mayo de 1862.